Pasa, pasa, pasa culona Eh, trabajo en equipo, avanza hasta las cámaras de desensamblaje Voy, 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 ya voy, ya voy Ya estoy enfrascada Ay, tía, es que siento que me están viendo el culo, me da vergüenza No, verás, mi stream lo entenderá, ¿verdad, chicos? Es que te están viendo el culo, por si te están viendo el mismo que tú Sí, sí, porque me estaban reparando el cuerpo No, perdido No, perdido